Vamos a ver este golazo de Chalaca, Junior Visa La final del fútbol peruano, Sporting Cristal, Juan Aurich Pase de Pacheco Y miren lo que va a hacer el ex Alianza Lima Tremendo chalacón, inatajable para Diego Penny Pone el 2 a 1 en favor de Juan Aurich Golazo de Chalaca de Junior Visa